Las ocasiones no nacen, se hacen. Así es, familia bonita del dicho, yo soy Nuria y estoy muy contenta de tener con nosotros a Diego Arancibia. ¿Cómo estás? Uy, Nuria, yo muy bien, feliz, encantado de estar otra vez aquí con ustedes. Oye, un placer mi Diego, queremos platicar contigo acerca de este personaje con el que te vamos a ver en este capítulo, lo que definitivamente la pasa bastante mal porque es secuestrado. Mira, ya de entrada con eso, ya dices, va a estar bueno, ¿no? Ya se me están dando ganas de llorar. No, por favor, todavía no entras en el personaje, te lo suplicamos. Cuéntenos un poquito acerca de él. Este personaje se llama Martín, es un chavo que no se le esperaba, que pues él sabe que no tiene dinero y que lo secuestren. Híjole, pierde toda la esperanza, ¿no? ¿De qué va a poder hacer? El estar como en, no sé si me van a matar, no sé si voy a vivir, que en segundos su vida se puede acabar, entonces es un chavo valiente. Sí, sí, es muy valiente. Pero en estas condiciones... ¿Cuál valentía? ¿Qué puedes hacer ahí, no? Te muestras un poco valiente, pero también está eso que dices, ay, creo que no sé si voy a volver a ver a mis papás. Claro, es un conflicto interno. Exacto, entonces, ay, sí, sí, está bien fuerte este capítulo, así que no se lo pierdan, Martín va a luchar con su vida, va a tratar de hacer todo, porque aparte es un chavo muy inteligente, entonces va a tratar como de hacer algo, a ver si le sale, para poder, a ver si se puede escapar. Así es. Entonces, véanlo porque, para que vean si lo logra o no lo logra. Yo ya quiero saber, Diego, y otra cosa importante es que la persona que te secuestra es alguien que acaba de salir de la cárcel, entonces también ahí empiezas a ver otra historia de por qué y de cómo es la vida, ¿no? Después de haber estado encerrado tanto tiempo, cómo es la reintegración social, que hay mucha gente que sale de la cárcel, pero no ha aprendido la lección. Exactamente. Y quieren seguir haciendo lo mismo que hacían antes, o peor. Claro, y lo malo, o sea, este chavo, el que sale de la cárcel, Manolo, trata de involucrar a su propio hermano a que siga el mismo camino que él. Ahí es donde tú te das cuenta, no estás bien. O sea, necesitas... No le quedó claro la lección, no fue suficiente. Y su hermano se siente igual manipulado porque él le saca en cara de que él lo cuidó, él no comía por darle de comer a él, entonces el hermano... Sí, qué fuerte. Qué manera de pagarle. Sí, claro, está bien que dices, ¿cómo una persona a tu misma sangre puede hacerte eso, llevarte por el mal camino? Claro, y hablando de camino, ¿no? Como dices, te he dicho, nosotros creamos las ocasiones, ¿no? No nacen de la nada, ¿no? Si no se tienen que hacer. Claro, nosotros decidimos el bien o el mal. Y tú, ¿tú has tenido algún punto de inflexión en tu vida, Diego, donde tengas que decidir si vas por el camino A o por el camino B? Claro, claro. ¿Cómo te ha ido en el camino? Yo creo que me ha ido muy bien ahorita, yo siempre he escogido el camino bien, el camino de mis sueños, el camino de hacer el bien, de sentirme bien conmigo mismo, con todo lo que hago, entonces yo siento que hasta ahorita todo bien. Vamos a preguntarle a tus papás si opinan lo mismo, ¿eh? Ay, pues, a ver, vamos a preguntarle igual a mis abuelos. Ok. Ellos, ellos tienen que saber si he estado así, porque con ellos fue con los que crecí, me crié, entonces... Ellos son testigos de todo esto. Tengo una plática pendiente con tus abuelos, Diego. Oye, ya por último, ¿cuál sería el consejo que le das a la familia del dicho que nos está viendo? Que de pronto se encuentran en una situación donde se pueden ir muy fácil por el camino malo, que normalmente es la salida muy sencilla, o por un camino a lo mejor un poco más difícil, pero va a ser un camino del bien, que les va a hacer bien. ¿Qué les irías a ellos? ¿Que lo enfrenten? ¿De qué manera? Claro, yo les digo que enfrenten las cosas así como son. Sé que a veces va a haber como donde tú dices, ya no puedo, es que mejor me voy por el bien, pero no, eso te va a durar un rato, puedes parar en la cárcel, puedes hasta... te pueden matar. Yo les digo que busquen lo que les hace feliz, lo que sientan en su corazón, más que nada por el bien, júntense con personas que les aporten cosas buenas. Eso es muy importante. Cosas que digan, quiero ser como él y no como esa persona. Entonces, vayan por eso que a veces va a haber muchos obstáculos, van a decir, es que ya fui, pero no me fue bien. Tarde o temprano va a llegar eso que siempre has estado esperando. Así es. Y te va a ir de maravilla. Y siempre y cuando también, si esa persona que no te hace bien, es tu propio hermano, ¿no? Aléjate. Ni modo, ni modo, hay que alejarse. Sí, sí, claro. Para no caer en lo mismo. Exactamente. Así que, ya saben, sigan el bien, no el mal. Eso es todo, Diego. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Uy, gracias, Nuria. Yo feliz. Que vean este capítulo que va a estar buenísimo. Y en Como dice el dicho, cumplimos 10 años. Gracias a ti. A ti.